Cuando yo entro al movimiento, o sea, yo creé lo que era la parte de finanzas, o sea, tratando entre nosotros pagar una membresía, algo simbólico, no era nada del otro mundo, pero bueno, es que para poder realizar muchas cosas que no podíamos, a veces yo tenía que trasladarme a La Habana, que mayormente es donde estaba todo, donde estaban las embajadas, donde estaba nuestro secretario general, y muchas veces no contaba con dinero, entonces tuve que crear finanzas para yo poder moverme a La Habana. No era mucho, pero bueno, con eso a veces pude moverme. En estos tiempos, la cosa más o menos, sí, igual, por lo menos en mi provincia, no ha llegado, los recursos del exterior no han llegado muy bien a la oposición. O sea, los grupos disidentes que trabajan, de hecho, claro que sí tienen, porque con la ayuda que uno recibe, bueno, puede dedicarle un poco más de tiempo, más tiempo a lo que es la oposición, puede moverse mejor, puede llevarle a muchos activistas que los llevan a prisión por siempre. Hay una figura muy conocida allá que es el estado de peligrosidad social. Es un estado que es subjetivo, esto a un opositor lo llevaban a prisión porque supuestamente no trabajaba, pero bueno, si el gobierno no te deja trabajo, si no te deja trabajar, si no te deja ir. Y entonces, con esta ayuda, sirve para eso, para poder aliviar las penurias que sufra la familia cuando alguien de un activista, alguien de la familia que puede ser activista va a prisión. Gracias. 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 Gracias.